Chicos, ya tenéis disponible para descargar la beta de Fusión 3 Podéis descargarla yendo al canal de Twitch de Lugre y poniendo exclamación beta en el chat O también enviando un mensaje directo por Twitter a Grid Games Y Grillo te dará el enlace lo antes posible Claro Le he cagado Avalancha ¡Ostras! ¡Tú! ¡Ya le voy a hacer una avalancha! Eh, escúchame, Omega es más rápido Omega es más rápido, es lo mismo que yo ¡Nuestra ropa llena! ¡Nuestra ropa llena! El Corsola, creo, el Curlux ¡La verga! De todo, boludo No, bro, no, bro Venga, mientras tú vas por el golpe roca y demás, pues lo haces Eh, lo hago yo Mira, tenemos aquí a Driflor, ¿vale? Que es la captura que volví a conseguir a Drifmer Y el único Pokémon que me ha sobrevivido en el último tiempo Tenemos aquí de Agua Fantasma, de Putty Madre Ataques, Salpicar, Desenrollar, Surf y Bola Sombra Tenemos por aquí a Starmior, ¿vale? Que lo capturamos en el capítulo anterior Con Buceo, Surf, Reducción y Doble Filo Ni tan mal, ni tan mal Reducción puede ser interesante, ¿vale? Obviamente tenemos aquí a Coco, a Curlgrux Con Drenadoras, Amnesia, Hoja Mágica y Bola Sombra Y la evolución de Gibitique Que es Gaptain Que lo he obtenido que evolucionar fuera de cámara Porque evolucionaba al 24 Y nada más de subirle un nivel Que lo capturamos en el capítulo anterior Pues me ha evolucionado, ¿vale? Atentos porque el 45 evoluciona a siguiente evolución, ¿vale? Así que va a estar muy panzón eso No sé si me evolucionará el capítulo de hoy Pero para el líder lo voy a tener seguro evolucionado Y el último que tenemos por aquí es Boutinion ¿Vale? Que lo capturamos también a nivel 42 Con polvo veneno, paralizador, surf y viento plata Cosa bastante interesante por esta Así que eso Chatrún está muerto Simplemente lo tengo aquí para lo que ha ido grillo Para el vuelo, golpe roca, destello y fuerza Como habéis acabado de ver He dejado al señor Jolly Knight en caja Porque he tenido que meter a la puntita de Meos Que es el Quagrel Al cual sacrifiqué únicamente por matárselo a Lugre No sé si os acordáis de esa estrategia Y es que estoy en mi afán De hacer que Lugre pierda, tío Porque tiene como 40 Pokémon muertos Pero aún así el cabrón me sigue ganando 31 o 32 creo que tengo Cosa así, más o menos Bueno, algún motivo que no entiendo Que sí, sí, lo entiendo Son las reglas de este bloque, ¿vale? Yo he perdido una vez todo el equipo Así que va ganando Pero os prometo, chavales Que hoy la grillo montada se va a venir Y Lugre Tú vas a tener que perder en algún momento, compañero Uy, se te está yendo de las manos Me he metido en un combate ya con el Sí, pero esto podemos saltarlo Porque ya los soldaditos del equipo Aqua Y demás ya como que nos vale Ostras, esto era una locura, tío Esto era una locura ¿Cómo con Tris hacemos esto? Grillo, lo que estaba diciendo Los soldados son una mierda El combate interesante del día de hoy Va a ser el señor Aquiles Y va a ser un combate en el que Bueno, quién sabe si lo mismo pierdo yo ahí, ¿eh? O sea, que mi equipo Hay que recordar que está subido Y leveleado con Calamero Raro Que está muy bien, ¿eh? Lugre, haces trampa Porque metes Calamero Raro Chavales, ojalá no fuera Calamero Raro Ojalá me llevase ahí 3 horas entrenando Porque mis Pokémon tienen 0 EPS Lo que viene a ser que su ataque Su defensa y todo Es una mierda Eh, ¿para dónde tengo que tirar? Por ahí, puede ser Amigo, ¿pero por qué estás ahí? Yo no estoy ahí Vale, vale, vale Yo estoy haciendo el puzzle El puzzle ¿Sabes lo que es el puzzle? ¿Qué puzzle? Yo he tirado por otro sitio ¿Tú en qué puzzle estás, tío? Por la derecha He tirado yo por la derecha Pero es que no estoy seguro Yo he tirado por abajo, tío Ole, ole, ole Vale, lo he hecho, lo he hecho Creo que es por aquí Una pena lo del Taiyabi Del capítulo anterior Que no me acordaba De que se me había muerto Y no lo pude capturar Porque no lo capturaste, tío Uy No sé, pero me estoy acordando De que este puzzle Me lo he pasado tantas veces En mi vida ¿Puzz? Este puzzle me lo sé de memoria El de la roca El del agua no El del agua no me acuerdo El del agua lo sabes pasar Porque... Sí, te puedo ayudar Que lo acabo de pasar Vale, ya lo has hecho mal Mira, te enseño Bueno, ahora venimos ¡Ay, amigo! ¡Voy a volver! Ya está ¡Ay, me calla! No, cuidado, cuidado Tira para la cueva Y ahora la de las piedras ¿Aquí hay un objeto? ¿Aquí hay un objeto? ¿Hay un objeto? No, no hay nada No, pero tenía pinta, tío Es la típica que hay Hay un objeto Oye Y esto de aquí Grillo, yo voy a saltarme Todos los soldados Porque es que van a ser combates En plan de relleno O con Pokémon a nivel 30 y pico Porque yo que sé Son soldados de mierda Yo voy a buscar a Kille Que es lo que nos interesa En este capítulo ¿Y esto cómo es? No, cuidado, cuidado, cuidado Vale, bueno También lo puedes hacer así ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Tengo una mente privilegiada, compañero Por cierto No te vas a meter al doble No te vas a meter al doble Yo paso de eso, sinceramente Vamos a ir directamente Compañero, tío Hay que hacer combates dobles Pero bueno Escúchame Escúchame Este puzzle Hace poco hicieron un directo De hecho de que jugaban Con Twitch Le he visto Y había un bug o algo de eso ¿Tú te acuerdas de cuál era el bug? Sí, o sea A ver El caso No nos va a salir ni de coña ¿Vale? Pero el caso es que el directo Era un pet O sea, un pet Ha descubierto el bug de esto ¿Vale? Y es que No sé cómo Haciendo de una forma Súper extraña Pulsando unas teclas Podías hacer que Que uno de los peces O sea Que una de las rocas Perdón Que se me ha ido la mente Pensando en el puzzle Una de las rocas Se fuera Se montara encima de otra Y se duplicara Una cosa loquísima Pulsando un montón de letras Súper aleatorio Porque era un pez Que estaba jugando En una pantalla ¿Sabes? Lo típico de que grabas En la pantalla Y tiene mucho hueco ¿Era un pez O era lo típico del chat Diciendo para un lado Era un pez Era un pez El que sacó el bug O sea Guapísimo Terremoto grillo Terremoto Terremoto Un glitch En Pokémon Con esmeralda Después de cuántos años Eso es verdad Yo creo que Es lo que he hecho De los juegos de Pokémon Porque los antiguos Siempre salen algo nuevo ¿Sabes? Siempre hay algo Que se descubre Vale Ivo me puede aprender Terremoto Pero no Bueno se lo quito Por desenrollar Que la última vez Que utilicé desenrollar Con un Driflo No me fue muy bien Así que le quito Desenrollar Compañero Estoy ya aquí Contra Aquiles Estás ahí Contra Aquiles Bueno estás ahí Con el Kyogre Oye nos hemos hecho bien El puzzle A la primera todo Yo lo he hecho Lo he hecho flamísima Pero porque tengo Una mente privilegiada Compañero Y también puede ser Porque llevo como No sé 35 gramos de azúcar En estos últimos 20 minutos Eso es por eso Porque te enseña El puzzle del agua También hay que decirlo Eso te lo he enseñado El puzzle del agua Lo he hecho yo Antes de que tú me dijeras Nada más Dicho a la derecha A la derecha Olvida Loco Que tiene la mente Tiene la mente Ostras Que no Que no he cambiado De Pokémon Tú compañero Pero vas con el Quagrel ¿Por qué voy de primera? Como vayas con el Quagrel No voy con el Quagrel No voy con el Quagrel Uff Esto Somos elécticos Soy eléctrico Tengo Tengo doble rayo Tengo aire afilado Tengo chispa Y tengo un de la truena Deciros una cosa importante La beta de Fusion 3 Ya la tenéis disponible ¿Cómo? Pues mira Ahora mismo estoy haciendo yo directos En mi canal de Twitch Individual Así que si vais por allí Y ponéis exclamación Fusion Os sale en el chat La descarga ¿Vale? Y si no No pasa nada Seguidme por allí Porque cuando lleguemos A 5000 seguidores Voy a hacer un randomizado De la beta de Fusion 3 Y también podéis conseguirlo En Gris de Games ¿Vale? Si vais a la cuenta de Twitter De Gris de Games Que la lleva Grillo Le habláis por MD Y en un día o dos Os responderá con el enlace Y demás ¿Vale? Lo tenéis todo en la descripción Igualmente Así que miradlo Leedlo un momento Y demás Ahora sí que sí Grillo Vamos a por Continuamos ¿Vale? Continuamos Porque a mí ya me ha hecho caca Escúchame Lugre ¿En las más pociones Quitaba el quemar? No Eso era el restaurar todito Oye con el sapi El sapi que lo mato ¿no? Ay, ay, ay Contoneo Contoneo Como me pegue Me acaba de joder Todo el combate Me acaba de joder Que flipas Como me pegue Me ha jodido todo el combate Es que a mí me ha hecho Contoneo también Loco Mofa Vamos Clave No, lo siguiente Muy clave Que no se haya confundido A mí me han jodido Todo el combate también ¿Vale? Igual que el dude Esto de que era Ostras Esta es la evolución Que esto es tipo Lucha Ostras Tengo que cambiar de Pokémon Es lucha Eh Hielo Sí Eh, espérate Estoy pensando Eh, que puedo luchar Con que puedo luchar Contra Contra Roca Siniestro Imagino que este Lo puedo hacer bien Imagino que este Lo puedo hacer bien O puedo incluso No, a este no Este no Eh Hola, pero es que estoy jodidísimo Roca Siniestro Uf, este tampoco puedo Voy a ir con Con Yael Simplemente para quitarle La confusión al otro Y tenerlo fresco Y yo creo que de uno O dos surf Debería de caer este El Icampedo Es mucho más rápido ¡Uf! ¡Vamos! ¡Sin Epp! ¡Sin Epp! ¡Sin Epp! Escúchame, WalkerDour Compañero Acaba de salir ¡Una fusión! Esta es la evolución De mi Shiny, eh Sí, sí Y te digo una cosa Estoy jodidísimo Porque esto es tipo Si no me equivoco Hielo lucha Vale Y el único Pokémon Que tengo Bueno, es este Que debería ir con Triturar E irle bastante bien O incluso Triturar Eh, espérate ¿Triturar por qué le va bien? Porque es tipo lucha ¡Ay no! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Que me va a matar! ¡Te mata! ¡Te mata! Ese te contea Dice, has dicho Voy muy bien con Renzo Y a Renzo le va El hielo se funa al planta Y en lucha se funa al siniestro Tengo Omega Que es tipo Es tipo eléctrico Volador O sea que me hace algo tipo lucha Y no me hace nada Exactamente Pero es tipo hielo y me pueden matar Pero ve con Nathan Nathan con Nathan es de tipo Bueno, tipo acero también Nathan es tipo acero Estoy jodidísimo Estás muy jodido Con el único con el que podrías hacer algo Con Lilian Ahora mismo Y lo tienes muy mal Mira cómo está el jodido Lilian Es que voy a ser un Pokémon Vas a tener que sacrificar alguno Me vuelo, ¿eh? Yo creo que Con Imo le puedo Porque es de tipo agua Le conté al tipo hielo Y con el tipo fantasma Le conté al tipo lucha Así que Imo debería hacerlo Bastante bien Le vamos a meter Es de tipo hielo lucha Así que yo creo que Mira, le voy a meter un salpicar de momento A ver cuánto le quita Que salpicar Con los peces que tengo Y demás Le tiene que hacer una barbaridad No sé qué haces Coño, yo Hola, la verga, tío Avalancha Ostras, que tiene avalancha Tiene avalancha también No, pero, pero Yo le he ganado Le he ganado Hoy superpulsión Nada, nada Fuera, fuera Golpe crítico Y me gano Madre mía ¿Cómo? No, porque algo tipo lucha me revienta O sea, me mata todo ¿Estás ahora bien? Me lo salió Cuidado, ¿eh? Escúchame O al que dure es muy fuerte O al que dure es muy fuerte Lo que yo no sé Es cómo, coño Me lo he pasado tan fácil Teniendo los Pokémon sin él Simplemente porque le ganaba O sea, mejor un Pokémon 83 Me va a matar, tío Me va a matar Vamos con Nathan Que creo yo que va a ser Lo único que aguante Algo de tipo lucha No lo sé, ¿eh? No lo sé Es que no sé Qué puedo hacer, tío Voy con Nathan Y me la río Con el golpe Cárate es muy eficaz Mira lo que me ha hecho, tío Te lo he dicho Es muy fuerte Yo, de verdad Estoy flipando Porque el Tink Aqua Digo, joder No le voy a poder Porque, yo qué sé Llevo poco de tipo agua Pero claro Le he cagado Avalancha ¡Ostras, tú! ¡Ya le voy a hacer una avalancha! Escúchame Omega es más rápido Omega es más rápido Sí, pero no lo mato Pero no le puedes hacer algo Para paralizarle o algo de eso Y ya te la mátalo con otro Voy con Omega Pero ¿por qué ha utilizado eso? ¿Por qué te ha gastado una más poción? No lo sé, bro No lo sé No estoy jugando bien, ¿vale? Piensa, piensa Piensa Mira, rechorar todito En el Lilian Y con Lilian te lo cargas Pero no lo quiero matar No quiero sacrificar a ninguno, tío Pues Antonio de verdad Bueno, no Antonio es que es de tipo hielo El Lucha le hace también al hielo Lo tienes muy jodido, ¿eh? Es que el Arlequín Te ha jodido Mira, me la suda Antonio ¿Vale? ¡Antonio Shiny! Me la suda, tío Si es que me la suda en los Shiny Me la suda en los Shiny A ver, este tipo ¿Cómo vas a matar al Shiny, tío? Este me va a hacer Me va a hacer algo tipo hielo O algo tipo Mete, restaurar todo Y recuperar Y que se muera Omega O sacrificar que menos te guste Tranquilo, tranquilo Avalancha, vale Lo sabía Vamos con mochila Golpe, cárate, lo mata Golpe, cárate, lo mata No lo va a matar Golpe, cárate ¡Oh! Lo he aguantado Las estrategias, compañero Por eso llevo solo 6 o 7 Poco me he muerto Bueno, llevo un go Pero no te preocupes Porque una avalancha Y ahora vamos con un malito salpicar Y esto lo tiene que matar Que lo mata No lo mata Pero Del surf ya lo mata Del surf ya lo mata Líder, vale No, pero ya lo matas Has hecho exactamente lo mismo que yo ¡Toda! Dos ballenas Escúchame, grillo Fuera coñas El golpe cárate Tiene muchísimas probabilidades De hacer crítico Si te llegas del crítico Te mataba Salpicar avalancha Y te vas a la mierda Alicarpedo Porque eres un pedofilo Que flipas Y me voy a salpicar Lo iba a matar Lo iba a matar Que flipa Escúchame, te digo una cosa Más, más sutil O sea, más elegante Esto que lo he hecho Imposible Bueno, no Elegante no Te has arriesgado mucho Un golpe cárate Mataba el shiny O sea, yo de verdad No me habría arriesgado Siendo un shiny Pero bueno Compañero Aquí el grillo arriesga Y aquí el grillo O sea Pero en este momento Te puedes arriesgar No te voy a decir que yo que no Vamos a volar Con la colita de chatrún A recípolis Porque creo que ahora Hay un eventito Del juego Que yo creo que No lo vamos a saltar Incluso, bueno Lo podemos ver aquí En plan que Esta cinemática Siempre está guapa Esta cinemática Está guapa Pero no va con las fusiones Chavales Cuando veáis las fusiones De Groudon Y Kyogre Que, ojo al dato Todavía no están hechas Vais a flipar Entonces, ¿cómo van a flipar Si no están hechas? Porque van a estar guapísimas Compañeros Te contamos con Kimba Que es un crack En los sprites Y o sea Cuando acabemos la serie La liga Pokémon Hagamos algún que otro capítulo más Haciendo capturas de legendario Y haciendo retos y demás Dejándolo ahí Bueno, mira, más fácil Si llegamos a 200 millones de likes En este vídeo Lo hacemos Oye, Groudon Groudon está un poquito En desventaja aquí, ¿no? Que va Está bien panzón ese men Escúchame Tira para la izquierda Ahí arriba Habla con Maxi Tiras, ¿aquí se puede capturar? Porque yo Esto no lo tengo Cuevas de estralas Yo esto no lo tengo editado Ahí se puede capturar Compañeros Haz unas cosas Si no lo has editado Tiramos de De más repelente Y el capturamos Sí, venga Lo veo bien Espérate, espérate Y si vemos que el primer Pokémon A lo mejor no es a fusión De igual, de igual Lo voy a editar yo Para que quede algún Pokémon chulo Y demás, ¿sabes? Vale, pues para el siguiente capítulo Lo capturamos aquí, chavales Exacto Vale, pues nos metemos aquí En la Copa Ancestral Que no nos va a salir ningún Pokémon Porque lo hemos echado más repelente Y ahora hay que hablar aquí Con Pluvio Está aquí El campeón de la Liga Pokémon Ah, sí que eres lugre He oído hablar mucho de ti Me llamo Pluvio Era el líder de gimnasio Bueno, sí Esto ya lo sabemos Que era el líder de gimnasio Ahora eres el campeón de la Liga Pokémon Y ahora lo que necesitamos Es ir al No, perdón, perdón Al Pilar Celeste Para avisar al Turbo Rayquaza Para que venga a calmar a las bestias ¿Vale? Que bueno Que aunque ahora mismo sea Rayquaza Cuando tengáis el juego Va a ser una fusión Y obviamente cuando hagamos El vídeo de la captura de Rayquaza Pues también será una fusión Así que Grillo Lo que nos queda ahora Es hacer un corte Y aparecer en el Pilar Celeste ¿Cómo lo ves? Pues para allá Para allá vamos Para allá vamos Ahí puedo capturar El sexto Pokémon Grillo Ya tengo un equipo Capítulo número 250 De Pokémon Fusion Por fin tengo 6 Pokémon Oye, pero hace falta La bici guapa, ¿no? Grillo ¿Qué? ¿Qué tú tienes? ¿Tú a qué Licarpedo tienes? El otro Pero es el mismo Pokémon No es el mismo Pokémon Es diferente Es como las Similutions Es Licarpedo Compañeros No puedes capturar eso Compañeros No puedes capturar eso Chavales Que es el nuevo Pokémon De ruta No, 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 no Vamos a ver O sea Mira el Pokédex Licarpedo es el tuyo Y este es el Licarpedo O sea, tiene el nombre diferente Tiene estadísticas diferentes Y son Pokémon diferentes Grillo ¿Y eso en qué ruta es? En la ruta 129 La de antes del Pobre Oro Mar Creo que es Yo capturé ahí Eh... Sí Creo que sí Es que no lo sé No me acuerdo Pero creo que este es el único Que queda por salir En la 128 Yo lo voy a capturar Yo me da igual Te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Porque tiene ya como 40 Pero le voy a meter algo Como 45 Pokémon Entonces Vamos a ver Compañeros Pero te digo una cosa Si tengo arroz baña Tú no podrías Te digo una cosa Si tengo arroz baña Tú no podrías capturar eso Exactamente Hasta que te voy a evolucionar O no Fuera un Ibi Sí que podría capturarlo Porque uno se ha evolucionado Y otro a otro Lo que pasa es que el Icarpedo Va a depender de la defensa Y del ataque que tenga Entonces nunca vamos a saber En cuál va a evolucionar Y yo ya lo he capturado Lo siento Chavales Soy el lugre del futuro Como habéis podido comprobar Grillo es tonto Y me ha dicho que tenía Al otro Icarpedo ¿Qué pasa? Pues que hemos estado grabando Un par de capítulos Lo bueno El Icarpedo ese No ha hecho nada en mi equipo Y lo bueno parte 2 Más adelante voy a cambiarlo Por el otro Icarpedo Así que no petéis los comentarios Porque lo voy a cambiar ¿Vale? No os preocupéis Icarpedo capturado Si un entrenador Le da motivos a su Icarpedo Sol para desconfiar de él Este lo abandonará Y emprenderá Una nueva vida solitaria Así que vamos a ponerle mote Voy a abrir la lista de motes Es que... Vale, pues se va a llamar Segar De Segarso93 ¿Vale? Que es suscriptor de Twitch Segar Me gusta el nombre de Segar ¿Eh? Mola Está guapo He llegado a 131 Vale, chavales Ya estamos en el pilar celeste Y ahora sí que sí Grillo Podemos capturar En este mismo sitio Creo que sí Debería de salir Pokémon Escúchame Este es una mierda Este es una mierda ¿Cómo que es una mierda? Que este sitio es una mierda O no salen Creo que salen dentro de la cuevita Oye, cuánto lo siento Salí tan precipitadamente Que no me di cuenta De que te habéis quedado atrás He logrado abrir la puerta Especialmente Venga, vamos Uy, uy, uy El Rayquaza Cómo la está liando aquí dentro, ¿eh? Cómo la está liando aquí dentro Aquí sí podemos capturar, Grillo Aquí sí podemos capturar Te voy a esperar Voy a ser Escúchame, escúchame Escúchame Te voy a decir una cosa Se le podía curar el parálisis El parálisis se le podía curar, ¿no? Sí, el parálisis sí Pero no sé para qué lo vas a curar ¿Por qué? Porque, compañero, aquí ¿Tú te acuerdas a qué nivel salen los Pokémon? Al 40 y pico por ahí, ¿no? Bueno, pues eso Bueno, venga ya, tío ¿Te metes ya o me meto yo? ¿Cómo me curo? Espérate, espérate, espérate Espera, que te den por culo Ahí va ¡Primer Pokémon! Ah, tú tienes al Medicham, ¿no? O sea, el Dargon Me tienes que dejar un momento, compañero Grillo Eh, sí, lo tengo Y lo tengo vivito y colegando Así que no puedes capturar eso Pero me tienes Que van a dar con cura total ¡Oh! ¡La vuelta! ¡A Nobuto! Pero tú ya lo tienes, ¿no? ¡No, lo tengo muerto! ¡Uh! ¿Y a ti también me ha salido? A mí me ha salido también ¡Ojo! Eh... Pues ultra ola de la muerte Pero ultra ola de la muerte Aquí en el nivel 37 Contra esta cosa Que te puede hacer un one hit que yo Espérate, no, espérate Que me ha quitado lo más Que el chelo mata Espérate Que el chelo me lo mata ¿Esto de qué tipo es esta cosa? Eh, Roca Vamos a cambiar los dos de Pokémon Porque a ese te mata Eh, vamos a meter Yo voy a meter a Coco Creo que lo podría aguantar bien Espérate Ha hecho protección Ha hecho protección 23, 74, 82 Sí, yo creo que Coco es el más Eh... A mí me ha hecho agarrar metal Pero bueno Venga, ultra ola de la muerte Empiezo yo Que he sido el primero que la he encontrado Ahí va A Nobuto Eh... Uno Dos ¡Tres! No me jodas Tres ¡Uh! La vol... La volvisión De A Nobuto La vuelta ¿Vale? Le voy a poner de nombre Eh... ¡Eh! ¡Lo puedes capturar! Porque a mí se me murió ¡Lo puedes capturar! A ti se te murió Y no lo capturaste en el último, ¿no? Sí Uy, tío A la verga Vale, pues le voy a poner a este Igora94 Así que le pongo Igora ¿Vale? Otra bien suscriptora de Twitch Igora ¿Y tú qué tal? ¿Lo vas a capturar a esa cosa? A ese pájaro Eh... Lo voy a capturar Yo pensaba, Grillo De que... De que los pájaros regionales Tanto este como el Sueari Iban a tener más protagonismo En la serie Que van a salir Yo, 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 yo Que te lo matan ¡Métele Pokéball! ¡Métele Pokéball! Sí, sí Vas tú bueno, compañero Pensaba que iban a tener más protagonismo En la serie Los pajaritos estos, tío O sea, al final Los que hemos tenido Bueno, mentira Lino al principio lo petó Pero no llegó ni a evolucionar Lino, Lino, el compañero Lo hizo muy bien Y estaba chetadísimo Pero no sé si me... Ah, me lo mató otro De su misma especie De un crítico Porque estaba rotísimo esa cosa Estaba rotísimo ¿Quieres ponerle un bote a Suewood? Sí, me das un nombrecito para Suewood Voy, te lo doy Le vas a poner Maxi De Maxi barra baja 365 También suscriptor de Twitch Vale Grande, Maxi Lo que te estaba diciendo Pensaba que iban a tener muchísimo más... Me he echado el repelente ahora Pensaba que iban a tener muchísimo más protagonismo A lo largo de la serie Que sí que hemos tenido alguno que otro Pero no han tenido un... Quitando el principio de Lino No he tenido un desempeño clave en la serie ¿Sabes? Ostras, ¿se viene la grieta o están...? Creo que están ahora mismo quitadas Sí, están ahora mismo quitadas Creo que se agrieta cuando vayas a capturarlo Sí, menos mal, menos mal Podemos ir para arriba tranquilito Vale, pues ahora el que está recuata Que voy a hablarle a decirle Y yo, hola, ¿qué haces, amigo? ¿Qué te vas para...? Ah, vale Para... Despertó y salió volando Tú imagínate, llego ahí Al Pokémon legendario Le digo, ¡Ey! Y se va a Recípulis Se ha cagado, se ha cagado de ti, Lugre Se ha cagado de ti Te ha visto la cara, entiendo Es posible, es posible que lo hayas hecho Bueno, sí, es que me ha visto... Yo siempre me creía Que esas cosas, que son las manos Eran los ojos Como que tenía los ojos así saltones Como... Hostia, tío, ¿en serio? Y no son los ojos Buena percepción, amigo Yo siempre he pensado Que eran los ojos saltones Pero luego veías el spray Y decían, no, tío, no tiene pinta Ya Bueno, se viene Cinematográfica Epic Pues tiene que ir tirando de vuelo para allá Y yo no lo veo Para que lo vea la gente Por si alguien no lo ha visto A estas alturas de la vida Están estos dos ahí luchando Que un poco se habla De que esto para el 2000 Era la hostia Estaba guapo 2002, 2003 creo salió Y ahí viene el Turbo Rayquaza Que viene ahí volando Porque le hemos despertado De su sueño tan bonito Qué guapo O sea, yo recuerdo esto En los juegos originales Que cuando vi esta locura Después de haber pasado el rubí Y esto fue una pasada, tío Es la única cinematográfica Que hay en el juego Aparte de la intro, ¿no? Sí, creo que sí De este cielo seguro Vale, pues aquí está El Turbo Rayquaza Obviamente, chavales Para quien lo pregunte Esto no lo podemos cambiar No podemos poner ahí las fusiones Esto es ya una cosa De superintena del juego Bueno, tenemos que llegar hoy A 300.000 suscriptores En el día que se sube el vídeo 300.000 suscriptores Así que si no te has subido Te has venido arriba Te has venido arriba Porque eso es posible Eso es bueno Pues si es posible Se hace, vale Ostras, hostia Que os tiran Que escúchame Estoy más jodido de PC Espérate Vamos a hablar con esta gente Que creo que se piren ya Vale, jaja Me resulta Me resulta increíble Como estos dos Casi, casi Revientan el mundo, ¿sabes? Están los dos aquí En plan más pancho que ancho Bueno, ahí Están ahí de panas Pues aquí me he quedado En plan de panitas ¿Y ahora qué? Ahora, pues nos da La meo cascada Y se mete Bueno, ahora nos podemos Ir al gimnasio El cual lo vamos a ver En el siguiente capítulo Así que vamos a las cams Grillos Grillos Y a mí A mí A las cams Grillo Y he dicho a las cams Grillos Y bueno, chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Capitulardo Buen combate contra Kieres Hemos hecho alguna Que otra captura Yo ya me he recuperado Un poquito Bueno, un poquito Escúchame Para el capítulo Que viene Se viene Un tremendo Combatazo Posiblemente Tu equipo Tu equipo mierda Patroginas Compañeros Llegas a todo el lujo De tipo agua Si lo aguantarás Pero te digo una cosa Ojalá ese Galar Te gale el ano ¿Vale? Te gale el ano ¿Qué galar? ¿Por qué? Bueno, galar es una región No, no Es que he dicho Te gale Y digo Del verbo galar Galar Que es una región Tu ano forma galar Te va a dejar El compañero galano Si queréis la run Pues recordad Que lo podéis conseguir En mis directos O en la cuenta De Twitter de Grillo Tenéis todas las cosas En la descripción Recordad obviamente Suscribiros al canal Dejad un vuelo de caso Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y el saludo Compañeros ¡Gracias! Get the Bamba, Get the Bamba, Get the Bamba